Si estás en búsqueda de la mejor laptop calidad-precio con la última generación de procesadores con almacenamiento M.2 y memoria RAM DDR5, llegaste al video correcto. Pues te tengo las mejores alternativas hoy por hoy en las distintas gamas y para los distintos usos con la mejor relación calidad-precio. Equipos de alta calidad muy equilibrados para el largo plazo. Así que si quieres conocer más, no dudes en quedarte hasta el final y suscribirte para apoyar y seguir recibiendo más contenido de este tipo. Iniciamos con el mayor gangazo de todos al partir desde los 680 dólares y contar con características de portátil premium de alta gama para todo tipo de uso. Es así como hablamos de la alternativa más versátil y portable que puedes conseguir al mejor precio, el ASUS Input 14 OLED, que llega con un cuerpo de aluminio muy sofisticado y premium con un diseño atractivo y tan solo 1,39 kg de peso y 17 mm de grosor. Pasando a la pantalla, esta por su precio es difícil de creer, ya que estamos ante un panel OLED de 14 pulgadas con resolución 2.8K y características brutales como 90 Hz de tasa de refresco, tiempo de respuesta de 0.2 milisegundos, brillo de hasta 450 nits, 100% sRGB y certificaciones VESA HDR600 y reducción de luz azul del 70% para cuidar nuestra vista. Simplemente una gozada para jugar o crear y consumir contenido de manera profesional. El rendimiento tampoco se queda atrás, ya que estamos con el último Core i5-1240p de duodécima generación con certificación Intel Evo, todo acompañado de 8 GB de RAM LP de DR5 y un almacenamiento SSD M.2 ampliable que va desde los 256 GB. Es así como podemos crear, editar y jugar los juegos más populares en línea sin ningún problema, sobre todo si tenemos en cuenta que lo acompaña una gran autonomía hasta 18 horas según la marca. Finalmente decir que también tenemos teclado retroiluminado con number pad 2.0, el audio es estéreo con Dolby Atmos y la firma Harman Kardon, disponemos del lector de huellas, webcam HD y una gran conectividad con todo lo que observas. Sencillamente si me preguntan por algo bueno, bonito y barato actualmente, esta SIMBUS 14 OLED no tiene competencia. Y si buscas la versatilidad de un 2 en 1 con un panel táctil fenomenal de gran tamaño para aumentar la productividad y facilitar tu creatividad, te tengo la mejor opción calidad-precio por los 830 dólares, el Lenovo Yoga 7i 2 en 1 de 16 pulgadas, el cual viene con un diseño muy elegante y sofisticado, con materiales gama alta y un cuerpo que cuenta con 1,89 kg de peso y 19,3 mm de grosor. Respecto a su panel, este es multitáctil de 16 pulgadas con tecnología LED IPS resolución 2.5K, gama de colores del 100% sRGB, Dolby Vision 400 nits de brillo máximo y luz baja para proteger la vista. Todo para sacar de provecho al modo tablet con el lápiz óptico que viene incluido para una experiencia increíble en general. Ya sobre el rendimiento, tenemos nuevamente el Core i5-1240p con certificación Intel Evo en compañía de una RAM LPDDR5 de 8 GB con un SSD M.2 de 512 GB. A todo eso hay que añadir que tenemos una completa conectividad con todo lo que ves en pantalla. Hay un gran sistema de altavoces Dolby Amos de 2 watts y disponemos de lector de huellas junto a una cámara WET Full HD de gran calidad con obturador de privacidad. También tenemos teclado retroiluminado con zona numérica y la autonomía es notable con hasta 15 horas de pantalla con un uso ligero. En resumen, si quieres una buena pantalla tanto en calidad como en tamaño y buscas la versatilidad de un 2 en 1 totalmente premium, por su precio, este Yoga 7i es compra segura. Y ahora tenemos un portátil con el mismo tamaño que sí o sí debía estar en este video al brindar una fantástica relación calidad-precio de tan solo unos 1.200 dólares para todo lo que ofrece. Hablamos de LaserSuite X de 16 pulgadas que viene con un peso muy ligero de 1,75 kg y 17,78 mm de grosor. En cuanto al panel, este es LED IPS con resolución 1920 x 1200 píxeles con 400 nits de brillo, 100% sRGB y aspecto 16,10 para trabajar mejor en una sola aplicación. Ya sobre el hardware, aquí viene lo bueno, pues contamos con el Core i7-1260p de duodécima generación con certificación Intel Evo en compañía de 16 GB de RAM LP 3.5 y un almacenamiento SSD M.2 de 502 GB. Pero ojo, porque también tenemos una gráfica dedicada de Intel, la nueva Intel AR A370M, que rinde muy similar a una NVIDIA RTX 3050 Mobile, así que viene perfecta para jugar, crear y exprimirla al máximo en todo lo audiovisual. Y eso no es todo, pues tenemos diferenciales como una cámara WTFL que da 60 FPS para videollamadas de alta calidad, sonidos DTS con dos altavoces frontales, tecnología de voz con reducción de ruido por inteligencia artificial, dos micrófonos integrados y una autonomía decente hasta 8 horas y media de pantalla. Por supuesto, tampoco puede afectar el lector de huellas y una gran conectividad que destaca con todo lo que observas y también al incluir el puerto HDMI 2.1. Por cierto, si buscas más autonomía y portabilidad en una alternativa de 14 pulgadas con panel OLED con resolución 2.8K y 90 Hz de tasa de refresco en compañía de un Core i5-12500H de alto rendimiento con 8 GB de RAM LPDDR5 y 512 GB M.2 de almacenamiento, te cuento que Acer lanzó su nuevo Suite 3 OLED, un portátil premium con apartados destacables que lo ponen como una opción fenomenal a partir de los 900 dólares. Y entramos al terreno gaming para los que quieren algo incluso más potente y pensado para juegos de última generación, pero sin dejar de ser delgado y ligero para uso profesional. Hablamos del ASUS TUF DAS 15, que a partir de unos $1,070 dólares lo tiene todo. Empezando por su aspecto, tiene un chasis de aluminio muy minimalista y elegante con durabilidad de grado militar, todo con 20,5 milímetros de grosor y tan solo 2 kilogramos de peso. Pasando a la pantalla, estamos ante un panel de 15,6 pulgadas tipo IPS con resolución Full HD, 144 Hz de tasa de refresco, tecnología Adapted Sim, 270 nits de brillo máximo y 100% de la gama de colores sRGB. Ideal para todo uso. En cuanto a su hardware, contamos con un Core i7-12-750H de 2 décima generación en compañía de 16 GB de RAM de DR5, 512 GB SSD M.2 de almacenamiento y una gráfica RTX 3050 Ti en el modelo más económico y una 3060 algo más potente pagando un poco más. Todo con un TGP alto para que nada le quede pequeño en juegos y renderización. Para sacarle el jugo a ese gran performance, no podía faltar un buen sistema de ventilación, el cual está presente para prolongar la vida útil de este portátil. En cuanto a otros detalles, tenemos teclado retroiluminado con zona numérica, hueca en HD para las videollamadas y una autonomía de hasta 10 horas con un uso ligero y la conectividad también es muy completa con todo lo que observas. En fin, si quieres potencia, delgadez y elegancia en un portátil todoterreno, no dudes en irte por este Asus, una gran máquina en todo sentido. Y si quieres una bestia parda en todo sentido, en este video no podía faltar MCI con uno de sus modelos insignias, el GE66 Raider. Un equipo que cuenta con un diseño resistente y duradero que adopta un estilo de una nave espacial debido a la gran iluminación RGB que trae por todas partes, teniendo así una personalidad única y resistible con un peso de 2,4 kilogramos y grosor de 23,3 milímetros. Respecto a su pantalla de 15,6 pulgadas, el panel es brutal al tratarse de un LED IPS con resolución 2K y características tope de gama con una tasa de refresco de 240 Hz, 100% de la gama de colores DCI-P3, 2,5 milisegundos de tiempo de respuesta y 300 nits de brillo. Una gran pantalla sin duda para sacarle provecho con un hardware de ensueño al contar con un Core i7-12700H de 2 décima generación en compañía de 32 GB de RAM de DR5 y 1 TB SSD M.2 de almacenamiento. Pero lo mejor de todo es la gráfica RTX 3070 Ti con un TGP de hasta 150 watts para jugar juegos a 2K con altos FPS o simplemente renderizar videos en 4K sin problemas. Y digo sin problemas porque además tenemos el conocido sistema de refrigeración Collet Boost 5, el cual es de la marca, viene con metal líquido, ventiladores más grandes y tubos de calor más anchos para unas temperaturas decentes. Respecto a otros detalles, tenemos un sistema de audio Dina Audio con doble parlante, el teclado viene con retroiluminación RGB por tecla con anti-ghost, tenemos una generosa batería que nos brinda hasta 8 horas de autonomía y disponemos de webcam HD y una completa conectividad con todo lo que observas. En fin, si lo que buscas es potencia pura con un diseño agresivo sin sacrificar autonomía, este MSI por 2.000 dólares aproximadamente es lo mejor que puedes encontrar con ese presupuesto. Y bueno, mantendolo tecnológico, es así como hemos llegado al final de este video informativo. Espero realmente les haya gustado el contenido o si fue así no duden darle manito arriba, suscribirse ahí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho, seguir las redes sociales del canal que las dejaré aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología, un solo clic. Gracias por ver el video.